¡Ay! ¿Qué pasáos? Ay, 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 ay ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Cuál es la luz de mi boca! ¡Ja, la luz de mi boca! ¡Kittina, ande para abajo! ¡Para, para! ¡Ay! ¡Dali, abajo! ¡Dali, cumple! ¡Dali, cumple! ¡Dali, que reguitas, eh! ¡Idiota! Mire seco y ya está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! �, no, ¡no! ¿Estás ahí? Gordos? Está ahí, estás ahí, pasa ahí, pasa ahí... Gordos, prendos, 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 prendos... En 이제, está ahí, viene ahí, prendos, ¡couledo! ¡¿Por qué sois lo pongo?! ¡Aaay, guanpado! ¡Este es donde vos chistes, está a lo que está... E que tiene que salir a otra. no es para ir hijo no no, no es para ir ay que sea todo va ir va quema todo pelotudo si yo lo pago yo quiero que te dices el pie pero quien dice el pie yo estoy que hay una es veni ahora si nos conocio veni no 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 va a conocer ustedes que se pasa No, 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 no.